No, se nos presenta otra oportunidad de poder revertir, ya que en el partido pasado pues fue complicado para nosotros, no pudimos desarrollar todo lo que nosotros pretendíamos, pero más también por todo lo que hizo el rival. Y ahora se nos presenta esta bonita oportunidad el día de mañana de poder revertir, de hacer un buen partido para tener esa opción de pelear el partido y poder clasificar. Dos preguntas, profe. ¿Con qué actitud deberá salir el equipo de FAZ para revertir el resultado? Y la segunda sería, ¿qué esquema utilizará Jorge Rodríguez? ¿El mismo que utilizó en el primer partido ante el Forge o el que utilizó para la victoria ante el municipio alimeño? Mira, yo creo que la actitud no espera pues tener un mejor partido. Tal vez no es solo actitud, sino que futbolísticamente tenemos que trabajar, tenemos que mejorar como conjunto, como equipo. Y ahí de la formación pues vamos a ver nosotros qué es lo mejor para cada uno de nuestros jugadores, para nuestro equipo, para poder pelear este partido porque es el más importante, es el definitorio y hay que jugarlo. Pero también pensando en que nosotros podemos lograr la clasificación. Preguntarle cómo llega Clayvin Zuniga, ya que está habiendo un poco más de minutos y puede ser titular el día de mañana y qué debe potenciar Club Deportivo FAZ para lograr el triunfo contra el Forge con la diferencia de goles que necesita. Gracias. No, mira, yo creo que Clayvin está mejorando y si es un jugador que nosotros creemos que va a ser importante durante todo el campeonato, son decisiones que tenemos que tomar el día de mañana e incluirlo o no para este partido tan importante y lo que tenemos que mejorar es la definición. Cuatro o cinco oportunidades para poder acercarnos del marcador, no lo logramos, entonces tenemos que estar finos de cara a si nosotros realmente queremos pelear el partido o queremos lograr nuestra clasificación. Bueno, usted mencionó bastantes cosas de la actitud tras el partido pasado. Consultarle si considera usted que los jugadores han comprendido ese mensaje, lo han asumido y si ha notado una mejora en ese aspecto quizás psicológico o actudinal de cara al partido que enfrentan mañana. Mira, eso se va a ver el día de mañana a la hora del juego, qué actitud tenemos nosotros como equipo jugando de local que tenemos que realmente pues tratar por todos los medios deportivamente hablando y hacer un buen partido para poder ganar si nosotros queremos pelear el partido. Ellos llevan ventaja de dos goles, por lo tanto, pues quiera o no, nosotros tenemos que convivir eso en esos 90 minutos y esperamos que nuestro jugador esté en su mejor momento, haga su mejor partido para tener la opción a clasificar.